de la Cámara de Diputados. Y hashtag de economía en juego. ¿Cómo hacer que el fuerte gasto social de este paquete económico sea útil para el crecimiento económico, el crecimiento del PIB de nuestro país? ¿Y qué valoraciones tienen los diputados de esta legislatura en función del paquete económico con este fuerte gasto social y con el posible daño colateral que tiene la gente del gobierno que ha sido despedida? ¿Qué tan realistas son las variables económicas que se diseñaron en el presupuesto? ¿Qué tanto se verán afectados los estados y municipios en esta herramienta tan importante para lo que será el avance futuro de la economía? En un escenario incierto, hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van a frustrar. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Alberto Barranco. En el mundo de las finanzas, nada se me escapa. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía cuando está en juego debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, Hashtag tu economía en juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Pues ya estamos aquí en Hashtag tu economía en juego. Y pues hoy vamos a platicar, en este primer programa del año, vamos a platicar de un tema muy importante, un tema que se resolvió hacia finales del año justamente, que es el presupuesto. El presupuesto de Egresos de la Federación, un tema importantísimo, porque pues es, digamos, el tema que permitirá crecer o no crecer. Y hoy nos acompaña, esta noche, Alfonso Ramírez Cuellar. Él es el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Alfonso, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues también, como siempre, nos acompaña Carlos Mota, mi colega. Hola, buenas noches. Carlos y mi tocayo, Alberto Barranco. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches. Pues, Alfonso, finalmente, una discusión compleja, pero al final de cuentas se tiene ya un presupuesto para el 2019, con grandes desafíos, porque ya sabemos que hubo recortes en muchos aspectos para dar cabida al tema de la austeridad. Y bueno, pues, ¿cuáles son, digamos, los puntos más importantes de los logros que se tuvieron para tener un presupuesto de este año? Bueno, yo creo que se hizo eco a un reclamo ciudadano, se redujo de manera sensible el costo del gobierno, también hubo, pues, una composición distinta para ir acabando poco a poco con un gigantismo administrativo que se mostraba muy ineficiente para la prestación de los servicios públicos. Y por primera vez, luego de muchos años, dejamos atrás el crecimiento tan grande que venía ocurriendo en el gasto corriente en servicios personales e iniciamos una etapa ascendente de mayor inversión en infraestructura y en el capital humano, sobre todo en la política social. Yo creo que este es uno de los cambios más importantes de mayor inversión en infraestructura y generación de empleos y de un crecimiento también en la política de desarrollo social, sobre todo para atender regiones y sectores más vulnerables. Había un reto impresionante que era armonizar un gasto extraordinario en materia social, al mismo tiempo un gasto de inversión del gobierno que se había rezagado durante muchos años. Y en ese mismo marco, bueno, pues, el margen de maniobra del presupuesto es muy escaso, hay deudas que tienen que pagarse, están atados, por lo menos el ochenta y tantos por ciento del presupuesto está atado. ¿Cómo le hicieron ustedes para resolver esto y para que dentro de esa armonía el país siga creciendo? Pues sí, teníamos una presión muy fuerte por el servicio de la deuda, la necesidad de cubrir con recursos crecientes, el pago de pensiones y una obligación también ineludible que afortunadamente logramos cumplir a cabalidad, que son las participaciones y las aportaciones a los estados y municipios que observaron un crecimiento importante. Claro que hubo reasignaciones, nos parecía a nosotros que el cálculo sobre recaudación tributaria era conservador, le exigimos al gobierno una mayor eficacia, sobre todo haciendo uso de esta figura del código fiscal denominada compensación universal y a partir de ahí los reajustes en adeudos fiscales anteriores, las famosas ADEFAS y en otros ramos. Creo que logramos integrar todo un paquete de recursos que nos permitió resolver muchos de los recortes y carencias que iban a afectar a universidades, que afectarían sensiblemente al campo, a la política en materia de agua y afortunadamente logramos salir bien. Nadie, no todos quedan contentos, pero yo creo que es un presupuesto sensato que ha tenido el reconocimiento de los mercados y los inversionistas nacionales y extranjeros. Alfonso, hay quien dice que hay, digamos, diferente daño colateral en función de este presupuesto y me refiero a la gente que ha salido, por ejemplo, del SAT recientemente y lo que vendrá, no nada más lo que ocurrió en diciembre, sino lo que vendrá en función del paquete económico, por ejemplo, la reducción de recursos para las embajadas, los consulados, estos daños colaterales, ¿qué reflexión merecen a los diputados, a quienes aprobaron este paquete? Bueno, hicimos un presupuesto con un criterio que fue fundamental y que tenía que ver con un viejo artículo reformado desde hace muchos años, el 127 constitucional, donde establecimos un nuevo nivel de remuneraciones de los servidores públicos. Había una batalla que siempre dábamos año con año en materia de cancelación de seguros, nunca podríamos lograr el triunfo, hoy afortunadamente los seguros de gastos médicos mayores pues han sido suprimidos y también hubo una compactación de plazas y creo que estamos todavía ante un momento donde requerimos hacer una evaluación porque si hay y hubo excesos, hubo errores, pues yo creo que estamos en posibilidades de cumplir, pero afortunadamente logramos establecer nuevos parámetros donde el costo del gobierno se redujo, este era un reclamo ciudadano, un gobierno que cueste menos y que haga mucho más y se incrementa el gasto en inversión y en desarrollo social. Alfonso, pero justamente el gasto de inversión, estaba viendo algunos estudios, solamente llegaría al 2.7% del PIB, que es un nivel similar al que ha habido en 2017 y con el que se concluyó 2018, o sea que no vamos a crecer en gasto de inversión, que pues es el gasto más interesante, sobre todo porque es el que genera dinamismo para la economía. Pues estamos hablando de un crecimiento real de un poco más de alrededor del 7%, creo que lo más importante es de que se rompe una tendencia de crecimiento muy fuerte del gasto corriente y una caída en el gasto de inversión y en el gasto de desarrollo social. Esta ecuación se modifica radicalmente, ahora el gasto corriente baja y sube la inversión en infraestructura. Hay dos, cuatro entidades que estaban abandonadas, que reciben inyecciones de recursos muy importantes, el Seguro Social, el Issste, Comisión Federal y Petróleos de México. Yo creo que este es algo, amén de todos los programas que tienen una vertiente social para atender a los sectores más vulnerables. Hay una serie de variables en el presupuesto que, bueno, pues están en alguna forma atándolo, por ejemplo, el precio del petróleo, la cotización peso dólar y lo que usted menciona, diputado, en relación con la recaudación, que hay un incremento en la recaudación. Sin embargo, mucha gente considera que están estos colocados con alfileres de tal manera que podría haber un ajuste en unos pocos meses. Pues yo creo que el establecimiento de una paridad de aproximadamente 20 pesos por dólar nos está diciendo en estos momentos que es adecuada. La inflación, pues la hemos establecido y las metas de crecimiento en función no tanto de lo que pensaba el gobierno o solo pensaban los legisladores, sino en función de las propias estimaciones del Banco de México y de las consultas que cotidianamente hace esta institución y también de organismos internacionales. Entonces yo creo que estamos en la línea. Hay un marco legal para saber qué hacer en caso de que la recaudación disminuya. Es decir, un plan B. Pues ahorita no estamos pensando en ese plan B. Había mucho temor por el anuncio del programa fronterizo, pero yo creo que al no modificar la ley del IVA ni tampoco el impuesto sobre la renta, sino irnos por el camino del decreto, pues nos permitió quitar esa incertidumbre de una pérdida de recaudación de más de 120 mil millones de pesos. Ahora se reduce, pero una cantidad mínima con candados muy claros, evitando abusos y también garantizando que la promesa de campaña se cumpla, que sea una zona mucho más dinámica, sin una pérdida fiscal considerable como anteriormente se había venido manejando. La vía del decreto nos ayudó bastante para dar certidumbre en esta política hacia los municipios de la franja fronteriza. Algunos analistas estiman, quizá con bases todavía incompletas, que el gasto social fuerte no necesariamente se traduce en mayor productividad para el país. Por el tema de los jóvenes que no estudian, no trabajan, serán aprendices que quién sabe si resulten empleados después del programa, y bueno, pues los adultos mayores que requieren algún tipo de apoyo a ese respecto. Sí que hay un incremento importante a ese respecto. Te pregunto, ¿cómo entender eso en el contexto de un México que tiene una proyección de crecimiento de PIB que va hacia la baja, por lo menos ligeramente este año? Sí, nuestras cifras en términos de crecimiento económico pues son sobre una base objetiva, no estamos echando las campanas al vuelo. Alrededor del 2% consideramos que el crecimiento del 2019 podemos alcanzar. Entonces yo creo que el reto pues sigue siendo lo que debemos de hacer para adelante. Yo siento que como que ya nos alcanzó el destino en tres grandes temas. Uno de ellos es en materia de federalismo. Creo que la resolución que hay en la Comisión de Presupuestos de promover una convención nacional hacendaria nos ayudará muchísimo. Creo que también ya nos alcanzó el destino en la baja recaudación desde hace mucho tiempo, pero ahora la presión es mayor y me parece a mí que el otro tema que tiene que ser puesto ya en la mesa de la discusión con mucha seriedad es el de la competencia económica y el control de mercado de muchas empresas, porque casi siempre pensamos y atacamos el problema del ingreso, pero no atacamos el problema del precio, sobre todo de aquellos bienes y servicios que son básicos en el consumo de los hogares y que son fuente también de mucha desigualdad y de acentuar también los niveles de pobreza. Entonces yo creo que estos temas son algunos de los que deben de ocupar nuestra atención en los próximos meses. Bueno, pues como se ve es un tema complejo, es un tema por el que podríamos estar platicando horas y horas, pero lamentablemente pues el tiempo es nuestro tirano. Alfonso, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Carlos, gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tocayo. Gracias, Alberto. Un gusto como siempre. Amigos, gracias por habernos sintonizado esta noche y lo invitamos para la próxima. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!